¿Qué ganará en unos arrancones entre un Audi RC5 y un Honda Civic Diego? Bueno, lo vamos a averiguar porque los vamos a correr en el cuarto de milla. Soy Matt Watson y están viendo CarWow. O debería ser CarRaro. Así que les platico de este RC5. Tiene un V6 biturbo de 2.9 litros que genera 450 caballos de fuerza y 600 Nm de torque. Porque impulsando las cuatro ruedas, vía un sistema de tracción integral 4 y una caja automática de 8 velocidades. Con un convertidor de par que más o menos tiene un control de lanzamiento. Este coche pesa 1.7 toneladas y nuevo cuesta 75.000 libras. Y me lo ha prestado una mujer muy buena llamada Destiny aquí en Estados Unidos. Gracias Destiny. Pero bueno, averiguemos más de ese Honda Civic extraño de su conductor. Y también es raro, el piloto de carrera Sam. Hola Sam, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ¿Te gusta mi coche? ¿Cómo que sí te queda? Ah, sí, ¿verdad? Es mi espíritu animal este auto. Algo así. ¿Qué es? Este es un Civic. Lo llaman Wagovan. Vino como tracción integral, que es algo muy genial que tiene. Un motor de 2.4 litros. Pero este ha sido modificado, así que tiene un solo turbo. Y tiene 834 caballos de fuerza esta cosa. 817 Nm de torque. Pesa 1.1 toneladas. Lo hizo Bici Moto. Tiene una caja secuencial de 5 velocidades. Y te costará 40.000 libras. 5 que fueron para el auto. 40.000 libras. Pero tiene más de 800 caballos de fuerza. Sí. ¿Qué te parece? Y tengo una caja secuencial, así que eso es muy genial. Así que espera un minuto. Ese coche venía con tracción integral de fábrica, normalmente. Así que estaba hablando con los dueños. Y ellos dicen que casi todos venían como un 4x4. Pero hubo algunos que aparentemente fueron tracción delantera. El Wagovan, como ellos lo conocen, sí era un 4x4. Ah, ok. Pero entonces el motor no es para nada de fábrica. Y tuvieron que haber reforzado la transmisión para poder soportar toda esa potencia. Sí, aparentemente. No me dijo nada de lo que le hicieron al tren motriz. Se lanza bastante duro, así que debería estar reforzado en algo. Así que espera un minuto. Tu coche es más liviano y más potente. Esto será una victoria contundente. Seguramente. Sí, y no. Así que este tiene bastante agarre y bastante turbo para generar esos cabezas de fuerza monstruosos. Si no obtengo demasiado sobregiro de llantas al salir, se me va a acabar el boost. Y entonces se va a tener que recuperar otra vez. Así que creo que el lanzamiento va a ser interesante. Tal vez me ganes al salir y después veremos dónde acabamos. Bueno, averigüémoslo. Ah, antes de hacerlo hagamos la prueba de sonido car. Wow, lo voy a revolucionar. Disfruten de ese limitador suave, Audi. Diablos. Ok, Sam, escuchemos tu Civic. Uno cero para el Civic. Pero huele a combustible de carreras ahí. Puedo oler todo lo inflamable aquí. Así lo puedo describir. Es un aroma que revitaliza. Y qué bueno que no tienes una personalidad muy chispeante. Si no, todo iba a explotar. Pero bueno, sí, ojalá no haya una explosión cuando salgas de la línea. Y todas las piezas internas del coche exploten. Pero veamos qué pasa, hagámoslo, tengamos arrancones. Hagámoslo. No tengo ni idea de lo que va a pasar. Si me escuchas con tu casco. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Dije que si me escuchabas con tu casco. Obviamente no. No, sí, sí te escucho bien. Ok, veamos qué pasa. Buena suerte, Sam. Buena suerte, Matthew. Te lo estás tomando muy en serio. ¿Vas a bajar tu visera? Sí, solo para que mis ojos no sientan tanto y sangren. ¿Y por qué sangrarían? Sí, no sé. Solamente que duele, no sé qué está pasando. No sé de qué habla. Bien, hagámoslo. Salió muy bien de la línea. Este ya se fue. ¿Dónde está? Dove, de ahí viene. Ah, no, no es cierto. No sé qué está pasando. Dios mío. Ahí está la línea. Y no nos alcanza. Creo que posiblemente ese haya sido el mejor tiempo que he obtenido de un Audi RC5. Lo hicieron más rápido para el mercado americano. Un momento. Hay muchos recibos y cosas así aquí. ¿Alguien quiere dinero? Ah, miren. Hay algo de dinero. Dios, estoy tirando dólares. Perdón, Destiny. Voy a poner esos dólares ahí. Hola. ¿Cómo estuvo? Tiene mucho agarre de la línea, así que se está trabando. Está bien. Muy divertido. Muy dramático para el resultado. Diré eso. ¿Quieres el otro vez? Está bien. Es muy fácil para mí lanzar esta cosa. Algo de sobre, gira de llanta ahí. El frente de su coche se empezó a levantar. Esto es aún más rápido. Y vi tus llantas delanteras sobregirando como locas. Así que sí tuviste sobregiro de llantas. No sé si atrás también. Sí, así que se traba un poco al salir. Así que el turbo no funciona adecuadamente. Y después, cuando avanzas, el turbo por fin funciona bien y calienta las llantas. Aunque es muy divertido. Está loquísimo. Pero no vale la pena hacerlo otra vez, la verdad. No, pero creo que las de movimientos eran interesantes. Apuesto que sí. Pero antes de eso, hagamos... Hagamos la cosa. Entonces, ¿qué sucedió exactamente? Bueno, Pelaudi ganó. Completó el cuarto de milla en 11.8 segundos. Al Honda le tomó 12.6 segundos. Bien, ahora una carrera de movimiento desde 50 kilómetros por hora. Yo voy a estar en segunda marcha. Él va a estar en primera marcha. Así que está en la zona de boost. Así que bien, aquí vamos. Así que Samuel, emparejate. No me escucha. Matt, vas a tener que usar tus manos. No escucha absolutamente nada. Aparentemente tengo que usar mis manos. Ok. Dios hace ruido. Así que aquí vamos. Tres, dos, uno, ya. Está muy ruidoso. ¡Ay, ahí viene! Eso, de hecho, lastimó a mis oídos. Creo que estoy sordo. No tienes ni idea. Estoy sangrando totalmente de mis oídos. ¿Tienes tapones para oídos? ¡No! ¡Oh, no! Eso fue muy chistoso. Así que ve adelante, adelante, adelante de ti. Y después fue cuarta o quinta marcha en donde solo te fuiste... ¡Bang! Y me pasaste. Sí, una explosión y te prebaseé. Eso cuando pasó, ¿en qué marcha? Así que esa fue tercera, entrando a cuarta. ¡Wow! Eso fue increíble eso. Absolutamente demente. ¿Y ahora qué hacemos? Un poco es bueno, más debe ser mejor. Bueno, te digo a qué. Mejor tú vas a estar en segunda marcha a 80 kilómetros por hora y yo estaré en tercera. ¿Ok? Sí, genial. Así que, Sam, no sé si me escuches, pero... Mis oídos me dolieron bastante, así que en vez de tener la ventana abierta... ¿Qué tal si tú cuentas por el radio? Estoy muy ocupado, Matt. Tengo una secuencial y el volante no funciona tan bien, así que no tengo una mano. Puedo ver tu mano a través del cristal, así que si quieres contar está bien. Tú solo siéntete en ese coche, muy cómodo. Y yo haré todo el maldito trabajo aquí. ¿Qué tal eso? Sí, ok. Para eso te pagamos. Y también para verte hermoso, por supuesto. ¿Dies una vez más? No, creo que no quiero. Así que esto va a ser de 80 kilómetros por hora. Yo estoy en tercera, él está en segunda. Aquí vamos. Ahí, ahí va. Guau. No, espera un minuto. ¿Pérdida de presión está más alta que la derecha? ¿Pérdida de presión de las llantas? ¿Qué? Tienen certeza, no tienen nada de sentido. Pero, miren, ¿por qué dice pérdida de presión cuando es más? No entiendo. Así que básicamente lo mismo ocurrió. O sea, una vez que llegas a cuarta, esa cosa despega. Sí, ahora sí está sincronizado. Es extraño, tiene como dos niveles de boost. Pero solo tiene un solo turbo, así que no estoy seguro. Es una cosa muy genial. ¿Cómo te sientes de una prueba de frenado? Así que es una batalla muy corta. Un cochecito muy sólido. No, no tiene ABS, pero, eh... Sí, lo voy a intentar, lo que tú quieras. Entonces hagámoslo. ¿A qué velocidad quisieras hacerlo? Solo hay una velocidad a la que hacemos la prueba de frenado, Matthew. Y no quiero nada menos que eso. ¿Qué? 160. Sí, claro. ¿Quieres una prueba desde 160 en eso sin ABS? Sí, claro. Está bien. Sí, claro. Ahora una prueba de frenado desde 160. Haremos que Sam ponga la velocidad y yo me voy a emparejar con él. Al llegar a la línea para total emergencia, el coche que para en la menor distancia gana. Sin embargo, si quieren ver otros arrancones con un Honda Civic loquísimo, denle clic ahí arriba. O sigue el link abajo en la descripción. Si no, quédense aquí para la de frenado. Aquí vamos. Ahí está. Bien, Sam, así que perdiste esa. Pero también, en mi opinión, tú ganaste también. Porque hiciste un gran trabajo considerando que eso no tiene nada de ABS. Y fue un trabajo brillante. Gracias, eso fue... Fue muy difícil notar qué llanta había frenado. Y después, cuando la parte de atrás ya estuvo bien, las de adelante se bloquearon. Administré eso y dejé que las llantas rotaran en la zona de frenado, pero... Sí, estuvo muy bien. ¡Wow! ¡Qué coche tan loco! Y tengo que decirlo, muchas gracias a los que nos prestaron. Visi Moto, gracias. Y Destiny, gracias por prestarme tu coche. Se desempeñó muy bien. El RS5 más rápido que he manejado. Y es completamente de fábrica. Tal vez tenga algo que ver con... No sé. Solo lo hacen más rápido en América. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho?